Mi nombre es Juan, Juan de la House, Juan de las Casas. Él es Juan, un colombiano que lleva más de tres años sin salir de su casa porque le encanta estar conectado, pero le tiene miedo a los planes de datos. Como nadie le creía, montó unas cámaras en su casa y puso su vida en streaming para que todos se dieran cuenta de que se podía vivir tranquilo, encerrado y sin tener que salir. Ella es Marcela, su novia, la única mujer que, además de su mamá, se ha aguantado su fobia durante tantos años, aunque ya se le está agotando la paciencia. Durante las tres semanas que este personaje volvió su vida pública, más de 100.000 personas se conectaron con su historia, lo agregaron como amigo, hasta le hicieron un club de fans y lo han seguido en sus redes sociales. Han estado pendientes de su vida, lo han visitado e incluso apareció un movimiento llamado Numeral Liberen a Juan, mediante el cual su familia y amigos invitaban a la gente a que los apoyaran y motivaran a Juan a salir de su casa. ¿Cuál es el problema? ¿Quién no quiere salir de la casa? ¿Me va a decir que eso no le ha pasado? Que llega un domingo y usted le va a pereza a salir a la calle. Bueno, pues a él le pasa lo mismo, solo que es todos los días. ¿Tú lo conoces? ¿Tú lo conoces? El psiquiatra dice que eso es una fobia como cualquiera. Fueron 22 días en los que Juan fue noticia en periódicos, emisoras y medios de comunicación, nacionales e internacionales. Todos querían entender por qué este ermitaño 2.0 vivía encerrado, hasta que Marcela le regaló a Juan el nuevo servicio móvil 4G de ETV para que perdiera el miedo a los planes de datos. Y gracias a esto, él por fin se pudo liberar. Móviles 4G de ETV